¿Cómo festejaría? Eh... Pero no es prueba. Haz este gesto. ¿Cuál? Los discos. ¡Producción! ¿Qué es eso? Sí, ahora siento el poder. Ese es del verde. ¡Cultiva! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ya estoy, ya estoy! Están haciendo 7 kilos en total. ¡Bien! ¡Bien! Un hermano perdido ya. Que jueguen videojuegos y a ver si le puede ganar a Pico o estar al mismo nivel. No estoy seguro, Leila. No, yo sí. Confío en Paco. Chicos, creo que tengo un nuevo hermano, pero mi papá dijo que no es mexicano. Entonces, voy a ponerle unas pruebas a ver si es mi hermano. ¡Lo averiguaremos! Bueno, chicos, aquí está mi hermano. ¡Hola! Vamos a ver si es mi hermano. Primero, si me conoces muy bien, si era un penero, como yo le tiraría. No es suficiente, más pruebas. ¡Anota eso! ¡Anota eso! A ver si me conoces más, ¿cómo festejaría? Eh... Pero no es prueba. Oye, mamá, ¿cómo es eso de que tenemos otro hermano? Sí. ¿Hola? ¿Cómo me llamo? Francesco Virgolini. ¿Edad? Trece. No pasa la prueba, pero me medio conoce. Pero si es de Francesco. Ni mi hermano me conoce. Te va a ganar el favor, el mismo. Sí. Eso está mal. A ver, invita a Piku. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Cristiano. No me convence. Otro. Me convence, ¿eh? Eso me está... Haz esto. Haz este gesto. ¿Cuál? Decídanse, ¿quién de ustedes es vos? Yo. Si en verdad eres mi hermano, canta. Eh... Espera, dame un segundo. Ya vengo. ¡Listo! No, no. Quiero decir que te falte algo más. ¿Cómo qué? ¡Producción! ¿Qué es eso? Sí, ahora siento el poder. Ese es el verde. Ay, Dios mío. Listo. Ya tienes otro Piku. Listo. Ahora sí eres un Piku. Pero bien. Bueno, ya eres... No eres como mi ser humano. Ok. Ya siento el poder. Excelente, creo que lo lograste, ¿eh? Ay, qué bien. Por fin. Pero creo que igual te faltan más pruebas. Bueno, no importa. Estoy listo para lo que venga. El macho. Vamos a terminar este partido y ahorita hablo con alguien. Para que venga. ¡No! 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 Podría ser el fin del Hombre Araña. Voy a llamar a refuerzos. ¿Cuáles refuerzos? Oye, ven. Este, necesito que me ayudes en algo. Con el que estés ya no me importa, bueno. Ven. ¡Corre! ¿Qué pasó, Piku? ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué lo necesitas? Me ayudas. Es nuestro nuevo hermano. ¿Es nuestro nuevo hermano? ¿Cómo que es nuestro nuevo? Uy. ¿Por qué tiene el pelo pintado? ¿Cómo que es nuestro nuevo hermano, bro? No entiendo. Yo tampoco estoy entendiendo nada. Mi papá dijo que es nuestro nuevo hermano, pero no es mexicano. Pero tenemos que hacerle pruebas para saber si es nuestro hermano, ¿no? Sí. ¿Ya hizo barras? Deberían hacer barras. Tenemos que ir a hacer barras. Es que toda la familia hace barras. Sí. Tengo miedo. Bueno, vamos a hacer barras, ¿no? Ay. Bueno, a mí también me gusta el refresco. Mira. Ok. Me quiero hidratar. Aquí está. Lo sacó de la nada. Es igual que tú. Sí. Sí son iguales. Bueno, entonces vamos a ver si también hace barras. Ah, también ya hace barras. Sí. Glúteos y muslos. Mira, esto va a ser el ejemplo. Uno, dos, tres. Olé. Olé. Tengo miedo. ¿Tengo que hacer esto? Exacto. Vamos a ver si... Mira, ha estado nuestra prima. Ahí anda haciendo. Tienes que subir. Bien, bien. Olé. Sí tiene fuerza. Ahí está. A ver, me volví. Me volví, me volví. Me volví, me volví. Me volví, me volví. Una. Dos. Una, dos, tres. Una, dos, una. Vale. Me doy suerte. Bueno, ahora voy a ver si puedo hacer el siguiente ejercicio para mi tono. Acomodar el peso. Acomodar el peso. ¿Por qué? Tengo que alcarejo. Exactamente. Vamos a comprobar si sí es nuestro hermano. Bueno, yo también puedo hacer esto. ¿Qué estamos haciendo? La mano. Ah, viene. Ok, creo que también puedo hacer lo que está haciendo Pico. Sí, pero la pregunta es cómo me bajo. ¿Cómo se bajaría Pico? A ver, Pico, bájate. Pico, bájate. Así como hay dos personas. Y hay dos personas. ¿Quieres que te ayude, bro? No, no, no. Luego yo te ayudo. No, mira. Debajo de este primero. La otra pierna la voy por acá. Y... ¡Olé! Yo no puedo hacer eso, pero bueno. Esta, aquí. ¿Cómo? Sí. Exacto. Exacto. Vamos, sí puedo. Uy, casi me dio. Ok, me parece que sí está siendo nuestro hermano. A ver, ahora te tienes que acosar aquí. Boca arriba. Agárrala y tienes que bajar. Bájala, bájala, bájala. Sube, súbela. A ver, yo, yo, yo. A ver. Ok, hizo dos. Bueno, va por la tercera. Me parece que sí es nuestro hermano. Bien, 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 bien. Vamos a ver ahora, Pico. Yo ni hago ni una. Vamos a ver qué tal hace Pico. Una. A ver, agárrala y... Pero bájala hasta tu lecho. Me parece que Pico tiene mucha más fuerza en la derecha. Ya, ya, ya. No, no, no. Sí está muy fuerte. Hala. Última. Sube, sube. Ya, 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 ya. Están atiendo 7 kilos en total. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien prueba! ¡Yo salvaré el muñeco de Benji! Tienes que salir a salvar el balón. ¿Ese balón? Sí. Me parece que sí tiene arallas. Sí parece mi nuevo primer... ¡Yo salvé la pelota! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¿Qué pasa si yo me caigo? No, no, no. Ah, ponte esto por si te caes. Vamos a ver si Fakuu puede lograr este reto. Ok, va agarrando la caminadora, va agarrando la caminadora. Cualquier cosa la puedes picar. Ok. ¿Cuál está? Nueve. Nueve. No. Ok, ok, ok. ¡Máxima potencia! Bueno, ya superó los 30 segundos. Yo creo que sí, ¿verdad? ¡Bien, bien! ¡Lo logré! Y no me caí. Bueno, ahora yo creo que la siguiente prueba va a ser que jueguen videojuego y a ver si le puede ganar a Pico o estar al mismo nivel. Lo averiguaremos. Bueno, ahora sí, ya comenzó el partido. Vamos a ver si Fakuu tiene talento. No sé, ¿cómo? Pásala, pásala. Vale, salimos. ¿Quieres clic? Ojito, ojito. Se viene a la contra. Soy. Eso está medio raro. Oigan, como que nuestro hermano perdido se me hace conocido, la verdad. Como que a mí también se me hace muy conocido, lo he visto en otro lado. Sí, no sé, medio extraño. ¡Pico! Minuto 20, no entra uno. Sí son nuestros hermanos, los dos llevan cero goles. ¡No! Gol al minuto 28 de Pico. Fakuu, creo que un hermano de Pico no se vestiría así, ¿eh? Pero, ¿por qué? Mi ropa está bien, ¿qué me falta? Me gusta, me gusta tu ropa, pero yo me encargo, yo me encargo para que te hagas un primo mío. Ok, ¿qué tal? Bueno, gracias. Fakulincito. ¡Hola! ¡Hola! Ah, ahora sí, ya. Ya parece el marco. ¿Para quién es el primo? Vuelve, estoy hermano. Sí, nada que ver, pero bueno. Muy bien, ahora sí ya está tu vestido. Ya reparé. ¿Ya pasó la prueba? Bueno, la cosa es que te falta la última prueba. ¿Cuál es esa? Tengo miedo. Esta ya es la prueba decisiva. Es la prueba de sal. Sí, con esta ya la vamos a decir. Tengo miedo. Y la última prueba. ¿La hacemos, Pico? Sí. Esta prueba conlleva de mucha energía. Sabiduría. Técnica. No estoy seguro, Leila. No, yo sí confío en Paco. La última prueba. Es de la hermandad. Es de la hermandad. Consiste en hacer una palmada. Mira esto. Que suene en toda la casa. Así debe escucharse. Vamos a ver si Paco lo puede hacer. Vamos a ver si Paco lo puede lograr. Una, dos. Paco es el nuevo integrante de la familia. Oficialmente es el nuevo primo. Y con ustedes... Paco Lincito. Este muchacho me llena de orgullo. Bueno, ya pasé todas las pruebas, ¿verdad? Exacto. Pero ustedes deben hacer algo para ser mis hermanos. La cara de Ricky Limón. Miren, miren. ¿Quién es Ricky Limón? Con razón se me hacía conocido la verdad. Bueno, Pico Inicio. Tú. Yo. Tres. ¿Qué tal? Sí, más o menos. Un siete. Un siete, ok. Un siete también. Un siete, bien, bien. Es que somos hermanos. Un siete. 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 Está comprado, está comprado. A ti no te sale, cállate. Un siete. Un siete. Un siete. Un siete. Un siete a mi. Un siete. Un siete. Un participating. Un seven. Un siete. Un esti. ¿Qué tal? Un siete大ista. Un uno. para escuchar toda la música, comprar los boletos y de toda la gira. ¿Algo que quiera decir nuestro nuevo hermano Facolincito? Solo me falta una novia para ser como ustedes y ya. Pico, le tendrás que presentar a una de tus novias, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Bueno, y nos vemos en una locura de Pico. Chau, chau. Chau, chau. Chau.